Tiene que ir a la mierda, es una madre Si Ahora es el cubo de mierda Venga, ahora En la boca No, soy de la boca ¿Qué pasa? I tuve el cubo de mierda El cubo de mierda Ahora te tienes que matar a mí Puta loco No me maté pues No me maté 인 ti La de me maté loco Que te cuesta ser feliz No te cuesta nada loco Inca a sabidoria Inca a sí Inca a mí Inca a mí ¿Nos fue? ¿Y qué? Casi ¿Qué es? creo que le pudo ser el loco vaya no puede ser me cago a la risa este malo creo que estoy sin esto bueno amiguito Dios los bendiga no esperate te voy a curar primero te vas a sangrar te vas a sangrar vaya el inquebrantable yo me curo solo para que me den punto es verdad vaya por andante payasa la mataron hasta que si le va a hacer al higoputa que ese es sangre a esa mierda voy a buggear ahorita ojo la cuelga la cuelga viva más la colgó a ver el cubo a ver el cubo a ver el cubo pondele 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 p blender Mira esta animación, ve ¿Por? Me quedo viendo No, mamá Yo estoy con ese maje, me estás de miedo, loco Que bendición, mamá Si es maje tiene Twitch Tiene canal, lo que puta sea Darte una subloguera, hijo de puta Maje, por favor, mamá Esto era natural Vamos, vamos, rápido Uy, con el Q, que si da Ah, yo voy por el Q Que te mato ahorita, que imaginada, me muero Qué c*** ¿Dónde estamos? No sé que tengo yo, pero yo hago friendly a veces Estaba pariendo para que fuera friendly Nada, te cuesta ser friendly Y se hizo friendly, hijo de p*** Y vino a matar a la asquerosa africana de mierda No, no, van a trolleando, creo Creo, supongo, verdad Supongo, hijo de p*** Supongo, hijo de p*** Jajajajajaja No hay problema, madre Ya tengo full puntos en reparación, voy a hacer el Q Claro, hombre ¿Hace el motor vos? Claro, hombre 9 me está dando pánico este 9, pero lo voy a hacer Bueno, he evangelizado una cerda A este telón hijo de puta Es que a buba también, madre Vamos a ver ¡Vaya! Es vos Amigo, tengo miedo Amigo No, 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 no Eh, maesito, caculo Es grande A ver la cloud D Va, cloud D se fue insta Insta Voy, voy, loco, voy Y dame aquí, yo voy a... Voy a hacer el totem Vale Es bueno este malo, este mal grande V 시jenta No, no, no Elania Vivo ¿Me vas a matar? Es muy certero Me tienes que curar también, ¿no? Y te paso la curación ahora Vaya, se vive ¡No, loco! Oh, me están en los puntos de supervivencia El otro motor te va allá Tirame aquí, ¿eh? Madre, por el cubo, loco El cubo ¡Yo voy por el cubo! Puta madre Ponerlo por el cubo, ¿eh? Cocó el cubo ¿No me vas a meter? Fíjj, 초que 무용 ¡No, ¿me vas a meterla! No, no... Vamos, maybe, son dos Es verdad Es más, estaba spameando el botón, ¿no? Digo, le dan puntos por ahí, me imagino Sí Vaya El señalé las palas ahí, más, para que le deshilemos Le deshilemos ahí también ¿Cuántos niveles te faltan para el... No, 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 para los juntitos, ¿no, la ropa? Creo que dos partidas Este más es sabe, o, este más es sabe, que ocupa esto Este más es... Regalo de Dios, man Regalo de Dios ¿Cómo llevas el último bien? 60 60 Darro a otro cubo, darro a otro cubo, ¿no? ¿Qué? Está fornicando todo en las palas, bro Sí, estoy bombeando en las palas La imagen, pero estoy buggeado, porque vean que hago todo más rápido, no sé por qué, bro Me voy a jugar, amigo, me voy a jugar No lo soporta No lo soporta No Hay un botiquín morado del maje La puerta no la ocupo abrir Abrirlas nomás Ojo, atentos, a la traición La traición Y hue putas, más trolazo este Ey boss Ey boss Eyyy boss Bueno amiguito, lo pegamos Ah, el botiquín mio Vaya, qué bueno Este maje la sabe toda Esa maje como que nos está escuchando Hue puta Locura amiguito por dios Se la sabe toda Se la sabe toda Dale que te pegue, dale que te pegue Uy, ya tengo Dejile que te pegue Pega Es vos Pegale, loco A vos, te preocupo que te pegue nomás Ah, para que me cure, ¿verdad? No, para que me pegue a mi, mejor Ya, vayamos de vos Creo que sí, tengo que pipear, más de sí o sí ¿Te imaginas que no pipee con esto? No, maje ya, me voy a dormir, mejor Ya, maje ya, es grande este maje No, no, no Jodas, saqué casi de mil en todo No, maje ya He exagerado lo de este juego, maje Eso lo diga lo de